Encantado, que gusto verlo. Encantado, encantado, encantado. No, para mí, muchas gracias por recibirlo. Muy bien. Encantado. ¿Perdón? Vamos a ir, Mariana, ya vos habéis. Sí, genial. ¿Qué tal, embajador? Bueno, primero felicitarlo. Realmente... Supongo que es por la relación histórica y además... Sí, de la manera tan seria, tan... Porque la tan... Te lo digo de que en un momento tan compulso, como en la política, todos los comités y el climático, que todo es... La verdad es que estamos muy contentos. De mirar las cosas con una visión de Estado no es fácil. Ya estamos. Ya estamos.